Hoy voy a hablar del género ágave, que son plantas suculentas que pertenecen a la antigua familia Agavaceae. Los ágaves son plantas originarias de México, pero un gran número de ellas habitan en Europa, África, América del Sur, Estados Unidos, Europa y parte del Caribe. Hay más de 100 especies y algunas tienen importancia industrial. Por ejemplo, del tronco del ágave tequilana se extrae la materia prima de la tequila. En este caso tenemos un ágave potatorum, que forma parte de mi colección. Su nombre vulgar es maguey de mezcal. Es un ágave mediana, sus hojas son verdes grisáceas cubiertas con una purina. Tiene espinas marrones oscuras en los márgenes y una terminal, lo cual le da un gran valor ornamental. Crece en forma de roseta, florece en verano y sus flores son pálidas, verdes amarillas. Son plantas monocárpicas, por lo tanto mueven después de florecer. Para conservar la especie antes de la floración, cada ejemplar da un gran número de hijuelos que forman una colonia en donde crecía la planta madre. Son plantas fáciles, de rápido crecimiento y que requieren muy pocos cuidados. El suelo debe ser arcilloso y con muy buen drenaje. Yo uso la mezcla para plantas suculentas que pueden ver la composición en mi video de cuidados básicos de plantas suculentas. Son plantas que crecen al sol, requieren riegos abundantes en verano y muy esporádicos en invierno. Algunas toleran el frío, como el caso del ágave potatorum. Son plantas suculentas que descansan en invierno, en el hemisferio sur, desde mayo hasta agosto. Se multiplica por semilla o separación de hijuelos. Son plantas sumamente sanas, hay que protegerlas de la cochinilla y de los riegos excesivos que pudren a la planta. Los ágaves son plantas muy ornamentales. En paisajismo se usan en borders, macizos, laderas, terrazas, en paisajes de estilo mediterráneo y como ejemplares en macetas por su aspecto arquitectónico. Espero que les haya gustado nuestro video, no dejen de contactarnos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!